Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales del país se reunieron en Santa Marta. ¿Con qué objeto? Veamos la nota en nuestra sección Las Capitales de Colombia. Las ciudades capitales de Colombia se reúnen en Santa Marta a debatir los temas de salud, vivienda, seguridad, desplazamiento, temas sustanciales y fundamentales en su vida. El Noticias de los Municipios está acá presente llevando este informe especial para toda Colombia. Bueno, muy positivo porque hemos avanzado no solamente en validar los temas que vamos a discutir a continuación que tienen que ver con las problemáticas de seguridad, pronunciarnos sobre los asuntos de naturaleza fiscal y tributaria. Colombia tiene que tener a través de las ciudades una política de creación de riqueza en medio de los pobres, interlocutar desde la mirada, desde la visión de la gran ciudad. Una serie de temas que no se pueden abordar desde un espacio de gobernación o desde un pequeño municipio tienen que ser abordados. Aquí hemos tomado la determinación de sugerir el gobierno nacional que se haga una reforma en el cobro de impuestos en la sobretasa a la gasolina. Están perdiendo recursos porque usted sabrá que muchos vehículos, casi el 30%, se están pasando al gas natural. Se están abordando los temas que nos acogen no solamente a las capitales del departamento, a todos los municipios de Colombia, pero principalmente a las capitales, lo que es la parte de la salud, lo que es la parte de la seguridad. Pero hay una propuesta concreta en salud, ahí estamos debatiendo con la ministra, esperamos de pronto algunos por parte de la asociación que se plantee un tema con mayor peso hacia lo que esperamos que sea la reforma estructural de la salud. Durante el encuentro de ciudades capitales reunidos en Santa Marta, Magdalena, se contó con la presencia de la ministra de Salud, el señor ministro de Hacienda y el alto consejero para la convivencia y la seguridad. Hemos decidido estar aquí con el equipo para escuchar las inquietudes de los alcaldes, cuáles son las propuestas, para ver cuáles deben ser recogidas, en el ánimo de alimentar el trabajo que estamos haciendo con la mayoría de estas ciudades. Cada alcalde ha manifestado su apoyo a la federación y su ánimo de trabajar en conjunto con esta asociación y la Federación Colombiana de Municipios. Creo que todos los que estamos aquí, la gran mayoría hacemos y seguiremos siendo parte de la federación y además estamos buscando no solamente asociaciones nacionales, sino también internacionales. Este es otro organismo que llega a luchar de la mano como lo ha venido haciendo la federación. Yo no tengo ninguna queja contra la federación. Creo que este es un buen escenario. Las ciudades capitales tenemos problemas en común en temas de movilidad, de desplazados. Hay muchos temas en común que creo que deben ser abordados desde esta óptica, pero no riñen para nada con la federación. Nosotros creemos que la federación tiene sus funciones, pero las ciudades capitales tienen unas características que las hacen homogéneas. Vamos a mirar cómo articulamos mientras la federación colombiana de municipios está, digamos, si me permiten la expresión, regada por todo el país. Nosotros nos concentramos en ciudades capitales pensando la ciudad, pensando la región y pensando el país y coadyuvando a lo que la federación pueda estar haciendo en ese mismo sentido. Un informe para el noticio de los municipios, Marcial Santos.